Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Vamos a continuar donde nos quedamos Y bueno ya entregamos lo de la savia otra misión bien terminada muy bien Vamos a ver que otras misiones podemos aventarnos secundarias La estrella negra leyenda prohibida investiga la leyenda de Valdur Yo creo que vamos a aventarnos ese a ver que tal Ah no pero estas son como de las mas recientes Esta yo creo que no Una rata arrinconada Los Talmor estan desconcertados como nosotros Con el regreso de los dragones Me han enterado de que estan buscando a cuchilla llamado Esvern Que según Delfin Sabe mucho de dragones Tenemos que encontrarlo antes de los Talmor Ok vamos a ver esa misión banda Y esta para aca Mako wey esta bien lejos Se me dice que esta es de las misiones principales Porque es la de los Talmor si se acuerdan tambien Aqui tenemos en Ripten Una madre que se llama Este como se llaman los dos muertos He tenido otro acercado con el gremio de ladrones Ten cuidado mía Mabel estima negra Miren ahi va la guerrera que les hacia No que se ya Que tal camarada Como puedo ayudarte Si sera Si Que tus viajes sean propios Si Que pasaba con tu espada Se perdió hace años en unas ruinas duener Sin esa espada me siento tan indefensa como un recien nacido No creo que vaya a poder encontrar una buena sustituta No podría No me atrevería a pedirte que acometieras un viaje tan traicionero Seria una misión imposible Pero noto una cierta chispa en tus ojos Y por eso no voy a intentar disuadirte La cercenadora sombría descansa en las ruinas duemer de Mathin Chalet Ve con mucho cuidado Esas mismas ruinas casi me hicieron perder la vida Estaba aventurándome en las profundidades de las ruinas cuando me atacó una cosa enorme Que no se parecía a nada que hubiera visto jamás Cuando el coloso atacó La cercenadora sombría cayó de mi mano y quedé gravemente herida Solo por pura suerte que lograra alejarme arrastrándome de esa abominación duemer Y me abriera camino hasta la superficie Debí de desmayarme Porque lo siguiente que recuerdo Es a Erin de pie junto a mi encargándose de mis heridas Por eso ten cuidado No quiero ser la causa de tu muerte Esa madre que vio de Wemmer Es un pinche robot gigantesco que construían los enanos Aquí los enanos ya desaparecieron Pero dejaron así esas madres En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas Hay que conseguirlo, eso depende Soy chica idiota Le estoy buscando un anciano Es la misión de la anciana, es la misión principal Espera tu información gratis, eh? Ayúdame primero No, 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 vete a la borgia Quítense, quítense, no quiero saber nada de ustedes Vamos a la ratonera Habían unos güeyes bien mamones No está por aquí, a ver Quítate, pinche estorbo Estorbo y negro, güey Era aquí, güey Calle de los mendigos No sé si era aquí o no, pero a ver Estoy casi seguro que era aquí, güey Calle de los mendigos Me imagino que es de una ciudadcita de pobres No, no era aquí, banda No, no era aquí Hay una que le hice la ratonera y es parecida Pero tiene unas escaleras hacia abajo Y me topé con unos putos elfos bien mamones Si eres de Elgrim, no, no es aquí Había una reja, creo Me deja muy chingado Borgias En el caso de quién sabe que no mame Ven aquí abajo, qué pedo En el caso de Walindor Esta penda ya casi se caerá Quiero saber Quiero una caerla Rommel de... no mame Ahí está, ahí está, señores Aquí se ponen bien fresas los güeyes, eh Vente Vente, porque esto va a estar bien hardcore, se ponen bien putos, hay un montón de pinches lacrosos ahí adentro. Vamos a ponerles en su madre de una vez. ¿Qué se escuchó? Una puerta... ¿Qué ha sido eso? Aquí estaba, hay pinches huele de putos. Ahora sí, a darles en su pinche madre a todos. ¡No! 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 ¡Vientos! Así se hace. Ah, miren a huevo arco enano amatista. La última vez que vine banda, no tenían este... No eran estos huelles, eran otros. La cuenana está bien chingón porque la neta... Este... Está más fuerte que otros. Típico. Se me cerró el pinche escarien porque tenía que registrar algo a esta pendejada, vale verga. Por aquí. ¡Boss! ¡Royad! No, no mames. No se me escapa como animal. Hago un ataque con nosotros. Che puto. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Shhh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Ya la que me dijo? Sí. Cámara, bander. Esto va a estar bien hardcore. Uy, güey. Está súper cerca. ¿Vieron? ¿Qué es eso? Cuidado con esa madre que explota bien machín. Aquí no hay nada, ¿sí? Más que otra comida. Una moneda de oro. ¿Dónde está la pendeja esa? Ay, se quedó ahí arriba, no se aventó. Una rata. Oh, mierda, ya lo vi. ¡No mames, apuños! ¿Qué pedo? Vamos a aplicárselo. ¡No mames! Ay, baja mucho para... como para hacer a puños, ¿no? ¡No mames! Baja puterisísimo. ¿Baja más que un dragón, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo va a bajar más que un dragón? ¡Esto ha pescado la verdad! ¿Qué decías? ¿Qué chupas? ¡Panzana verde a anillo de recuperación! ¡Orale, güey! ¿Qué tenian? Los ataques sin armas causan... ¡Ahh, con razón! ¡Hijo de su puta madre, güey! Estaba borracho el cabrón Orale que loco con esas bueyes Va a hacer pociones de yayaquia Y veneno magia débil Que fresa güey Me va a encantar un arco chingues La chinga este no hace tanto daño La otra vez que me encontré Estas madres Hacía un daño de 38 creo Y esta hace 18 de daño Osea No se que haga mas Ay cabrón Había una trampa ahí Miren no la había visto No me dio Me daño Miren no Miren no ¿Muy posas? De aquí cae ¿E Can? ¿Señó al船? Gato madre Gato madre Antes de que se diera cuenta Y eso que ya se había dado cuenta ¿Qué? La neta Eh, mendigo Ya casi somos 29 Para allá abajo, para allá enfrente Para otro enfrente, vale más Oh, ok Quiere estar esa vieja What? ¿Dónde está? La pinche vieja estúpida Oh mames Por ahí aquí, ¿qué pedo? Difícil Ah, que la verga ¿Cómo? Ahorita la moví así como si nada O sea, para la derecha no es Pero es ¿Cómo? No entiendo O sea, que Ay, no mames Ok, es de donde venimos Qué estupidez Quítate mamacita Quítate Chale, güey Qué pedo con su vida Ok, aquí se va a poner hardcore Aquí van a ver un chingo de güeyes Ora, güey Ya es aquí donde les decía Bueno, donde me enseñaron Hay un truco Aquí viene lo coxón Lo coxón La cien, cabrón No mames Entonces se paró Ah, no mames ¿Dónde se murió? What? Ay, no mames Tantos putos flechazos Quítate No te pases por el medio Pendeja Pinche mona estúpida Si la maten ahora Si chingue su madre No la voy a ayudar Ay, aunque Mi dictadura de De buena onda Me dice que sí No hay pedo Voy a tener que mandar Todos a la verga ¿Qué pedo? No la puedo matar Ah, que la puta Pinche bola de puta Que pedo con estos güeyes Ven la caja de pinche madre Canto fúnebre ¿Qué hice? ¿Por qué no los puedo matar? Pregunta ¿Por qué no los puedo matar? Se quedan amasteados en el suelo Y yo no les puedo hacer nada Chingada madre ¿Ya vieron? ¿Qué tal está la verga? ¿Qué pedo? ¿Qué tomaron o qué? Ya mataron a la vieja Esa toda pendeja Pérenla Dale, verga Wey Te puedo arrancar el corazón Resu No, ¿Cómo? Resu ¿Es en serio? Ahí está No, ¿qué no? No, no, no No, no No, 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 no, no Ya mataron a la vieja esta, vale, verga. Vean, ya la mataron. No mames, ¿saben qué? Al chile la voy a aplicar. ¡Súbete, pinche estúpida, vales, verga! No mames, ¿estos güeyes son invencibles, mis huevos? No se pueden morir, ¿por qué? Vámonos a la verga, chile. ¡Oh, que su puta madre, güey, me caga los huevos! ¡Quietas a su puta madre! No mames, banda, esto ya valió madre. ¡Oh, que la verga, güey! Ahí está esa pendeja. Alteración, destrucción, restaurar. ¡Ah, que la verga! ¡Quítense a la verga! ¡Ay, no mames, si curas a la que no es! ¡Chale, pinche vieja, es inútil! ¡Me dio a la verga! ¡No mames, güey! ¿Por qué no les puedo hacer nada? Aparte, no les hago casi nada. ¡Oh, sh! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Por qué no les puedo hacer nada? ¿Porque yo le di kill? ¡Eeeeh, no! ¡Ah, pero no tengo magia! ¡Qué vale verga, güey! O sea, aparte de que no les bajo casi nada a los puleros. ¡Qué pedo, no! ¡No entiendo! Concuración, restauración... ¡Que empiece la fiesta! ¡Vámonos a la verga, ya que... ¡Vámonos a la verga, güey! Esto no puede estar nada chido así, eh. ¡Me das lastima! ¿Me está siguiendo, no, la pendeja esa? ¡Puta, por aquí no era! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, sí, güey! ¡Pero ustedes son invencibles! ¡No mames! ¡No me echo atrás! ¡Voy a disfrutar, man! ¡Puss! ¡Chica, turma! ¿Será que tengo que quitarles la vitalidad? A ver, quítate a la verga. ¡Ya soy 29! ¡Pero veo, no se muere! ¡Ya le quité toda la vida, eh! ¡Pues sí, ese murió! ¡Ya se quedó quietecita! ¡Pero no pasa nada después! ¡No, no, no, no! ¡Meno, o sea, devuelven a revivir, y a revivir, y a revivir, y a revivir, y ya me cagaron! ¡Pues también! ¡Párale, pues! ¡A verga, así! ¡A ver, 5 además, así, putos! ¡Ya me subo con su vitalidad! ¡No mames! ¡Esta está infinito, güey! ¿Ven? Y se vuelven a revivir y a revivir y no, no entiendo este perro. Ya la maté otra vez. ¡Pero no te eches para atrás, pinche puto! No te vas a acabar con mi, ¿no? Mentito, es más que infinito. Ahorita se ha volcado levantar la hija de su mano. ¡Pinche madre! ¡Pero no te vas a acabar! ¡Pero no muerdo! ¡Pero no debí habernos metido! ¡Ahí está atrás la vieja! ¡Pero no, a ver! ¡Que puede marcar! ¡Pero no te vas a quedar! 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 ¡No te vas a quedar de nuevo, madre! ¡No te vas a quedar de nuevo! Ok, ¿saben qué? Esto es infinito y no lo voy a terminar nunca, la neta, 230, 220, 250, salud, papá, salud. Algo anda mal aquí, no sé qué sea, le metemos a la alquimia, a la elocuencia, abrir cerraduras, discreción, podemos subirle a un chingo, quiero seguirle subiendo a esta, ah, ¿saben a qué? A dos manos, vamos a subirla. Ah, chinga, yo tengo otro punto aquí, golpe de poder, a ver, espérame, el de a dos manos, que ahorita traigo el de a dos manos, postura de campeón, heridas profundas, aplastar cráneos, ay, cabrón, eh. Desmembramiento, a la virga, güey. Ah, vamos a aplastar cráneos, quiero aplastar chompetas, ¿no? Güey, hijos de su puta madre, uy, güey, ahora sí bajaron los putazotes. Güey, yo estaba apiado a mi, no-me, este güey no está estorbando al mar. Güey, armámonos ya la chingada, por fin. Estos güey es como mamán, puta, la van a matar si no se viene, chingada. Ven los putazotes de los caras. Que pedo, y la vieja, chingada madre, what, que pedo, vieron como subió, joder, y la madre, chingada madre, chingada madre, chingada madre, chingada madre contigo, que pedo... Mas tú pobre,ettoия. Ahora esto es todo lo que sabes hacer. Ya soy muy mayor para esto. Deja de cubrirte pinche p... Esa es la verdad Ya soy muy mayor para esto ¿Que es? Te voy a sacar los ojos No tengo miedo Oh, que su pinche me ha dado que venga me va a pasar Tres, dos, pinche me va a dedicar Ah, vamonos Ya si se murio la chava esa ya ni pedo wey Luego pasamos por ella Que debe de quedarse de todas formas Dale verga wey Pero ya casi somos 30 Pues es que no entiendo ¿Por qué no se mueren? Para mi que ya se buggearon eh No creo que salgan Porque acá afuera están los guardias Puta que mal plan Ya se murio la chava esta Pues ni pedo banda Todo por venir a hacer Esta pinche misión pedoresca Ah, concepto Es que ya hablé con el Pero lo que quiere es que que robe No quiero robar Encuentro pruebas sobre Margaret Estis ha pedido Ha pedido que busques pruebas relativas de la asigenia Toda la que atacó Plena luz desde el mercado Ay es que se esta bien lejos Eh Por lo que se ve La hermosa Es una noble Dice Dice Que hoy eran unos asesinos que han enviado Necesita que alguien los detenga Esa, esa misión es super viejísima Y no entiendo mucho de esa misión eh La neta no entiendo de esa misión nada wey Siempre que voy a hablar con ella me dice lo mismo Y que no sabe donde están los Los bandidos y la chingada cabrón Y es un pinche pedo de aquellos banda Es un pedo, es un pedo Es un pedo De acuerdo vamos a hacer varios ¿No? De varios Ok, varias misiones Encuentra alguien que pueda Esta no la tiene Únete a la revolución Capas de la tormenta Habla con la idea de los compañeros A ver vamos a ver con esta ¿Es aquí mismo? Si es aquí mismo, es hasta allá hasta el fondo Que miras? No me das miedo Ya lo sabes, aunque seas mayor Es ahí miren, es ahí justamente ¿Te cazas? Las llanuras que hay a las afueras de carrera blanca están llenas Creo que te enseñan a pelear y esas mamadas Tengo una hija hambrienta a la que alimentas No sé si ya nos pasamos de tiempo en el gameplay o no Pero ahorita vemos ahorita que Aguantemos cualquier momento ¿Están adentras o están adentro? No sé Creo que no sé Es lo mismo Vale madre bichos Pero pues vean lo que subimos por estar peleando con esos güeyes Una puerta ahí abajo Si Vamos a hablar con ellos a ver que chingados Es para que me entrenen seguramente Mi hermano Vilcas es mejor conversador que yo Debería andar cerca Orale güey Güey sexy Si quieres cazar conmigo tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más No sé Eso es como que pura gente bien mamona chingo en sota eh Tenemos una visita inesperada ¿Donde te posicionas en la guerra? ¿Por qué lo teniste? ¿Quiénes son los compañeros? ¿Ah sí? A ver Ven que te eche un buen vistazo Si tal vez Tienes cierta fortaleza de ánimo No estarás pensando en aceptarla ¿Verdad? No soy el amo de nadie Vilcas Y la última vez que lo comprobé Teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes Mis disculpas Pero tal vez no sea el momento Nunca había oído hablar de esta persona A veces los famosos recurren a nosotros Y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama No veo diferencia alguna Lo que importa está en su corazón Y en sus brazos Desde luego ¿Qué tal te desenvuelves en combate muchacha? ¿Puedes cuestionar mi destreza? Tengo mucho que aprender Puedo defenderme Ya lo veremos Este es Vilcas Pondrá a prueba tu brazo Este wey Vilcas, sácala al jardín Y mira a ver que sabe hacer Si Ajá ¿Y ahora qué? Ah Miren Corazón de Daedra Qué loco Córrele duro papá Mira así Qué loco Ya casi somos 30 De tanto pelear con esos ¿Qué es eso? De tanto pelear con esos weyes ¿Qué es eso? Es que pelear chinguetas Vámonos 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 No te preocupes No te preocupes Puedo con ello Orismir No saldrás de aquí con vida No está mal La próxima vez no será tan fácil Podrías conseguirlo Pero por ahora Eres como un cachorro para nosotros Así que haz lo que te digamos Aquí tienes mi espada Llévasela a Eorlund Para que la afine Y ten cuidado Probablemente valga más que tú Jajaja A huevo eh Ese wey me cae bien Es un buen guerrero ¿Era dónde? Dale la espada A Vilcat Supongo que es acá arriba Acabas de llegar aquí No me fío de la gente nueva Pues es obvio pendejo Nadie se le pide de la gente nueva No, es un imbécil Supongo que este es Vilcas ¿Qué te trae por aquí? No, este no es Vilcas ¿Y para dónde es wey? A ver A las armas Dale Aquí está wey A las armas A las armas A las armas No mames Si es el Jaja Supongo entonces que tú eres el nuevo valor Vilcas suelen enviar a los nuevos valores a ser estos rotados Bah, no le des importancia Todos fueron unos mocosos alguna vez Aunque quizá no les guste hablar de eso Y no hagas siempre lo que te mandan sin más En los compañeros nadie manda sobre los otros Pero tiene que haber alguien al mando Bueno No sé muy bien cómo se las arregla Pero lo hace No tienen líderes desde Isgrave Kotelak es Erelaldo Una especie de consejero del grupo Pero cada miembro decide por sí mismo No soy exactamente un compañero Pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es debido Así que es un honor para mí ayudarlos Que chino Llamo Eorlum Melena Gris Trabajo en la forja del cielo El mejor acero de Sky De todo tanto Quiero pedirte un favor Dime He estado trabajando en un escudo para Aila Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Aila de mi parte No me dijiste antes que nada debe servir Bien hecho Puros pinches mandados conmigo Pero bueno Hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más Skyrim la hija del dragón BAM BAM ¡Bye!